Sigo mintiendo Si no estás aquí para besarte Por última vez déjame hacerte sentir bien Una vez más prométeré que no te dejaré Mi vida no importa si la amas más Deseo hacer tus besos despertar Por última vez déjame hacerte sentir bien No lo merezco, sé que no lo merezco Hoy quédate conmigo, tan solo eso pido Hoy me arrepiento, perdóname, lo siento La culpa no se ha ido, quisiera estar contigo Pero yo, pero yo, pero yo, sé que él te dio todo lo que yo no pude darte Oh, pero yo, pero yo, pero yo no tengo nada si no estás aquí para besarte Oh, baby Por última vez déjame hacerte sentir bien Una vez más prométeré que no te dejaré Y no me importa si la amas más Deseo hacer tus besos despertar Por última vez déjame hacerte sentir bien Una vez más prométeré que no te dejaré Quisiera haber luchado, de honesta pero en vano Eh, hoy quédate conmigo, tan solo eso pido No estás aquí para besarte Por última vez déjame hacerte sentir bien Una vez más prométeré que no te dejaré Y no me importa si la amas más Y es de los santos besos despertar Por última vez déjame hacerte sentir bien Por última vez déjame hacerte sentir bien